El barequeo en el Atrato Al amanecer, las mujeres atrateñas se dirigen hacia el río en busca del anhelado oro, llevando consigo sus herramientas tradicionales, bateas, barretón, almocafres y cachos. El oro, formado durante millones de años en el centro de la tierra, emerge a través de vetas naturales y es transportado por la lluvia y el viento hacia ríos y quebradas. En las playas y cauces, los mineros artesanales, con sus manos o usando barretones y almocafres, cavan y separan la tierra en busca del preciado metal. Con dos piezas cóncavas llamadas cachos, desechan piedras grandes y recolectan gravilla en bateas para llevarla al río. Con cuidado, introducen agua en la batea y la hacen girar, separando así la arena del resplandeciente oro que se asienta en el fondo por ser más pesado. Este sistema de barequeo o mazamorreo ha sido practicado durante siglos por los pueblos indígenas y también por afrodescendientes esclavizados, quienes eran forzados a trabajar en centros de explotación minera a lo largo de los ríos Atrato y San Juan desde el siglo XVII. Trabajaban sin descanso durante toda la semana y tenían permitido quedarse con el oro que extrajeran los domingos y feriados. Así, muchos esclavizados ahorraron para comprar su libertad o la de sus seres queridos y establecieron sus hogares a lo largo del río formando los primeros poblados. Hoy en día, los valientes descendientes de estos hombres y mujeres continúan con este duro oficio, asegurando su sustento diario y honrando la memoria de sus ancestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!